bienvenidos a un nuevo vídeo un triángulo equilátero tiene 8 centímetros de lado su área es sacamos la información el lado son 8 centímetros cuál es el área de ese triángulo equilátero tenemos aquí el triángulo como es equilátero todos sus lados van a ser iguales entonces de 8 centímetros cada uno y sus ángulos van a ser iguales puntico 60 grados cada uno porque la suma de los ángulos interiores de todo el triángulo de 180 60 por 3 180 que nos están preguntando el área del triángulo equilátero sacamos lupa en 1 esa área del triángulo equilátero está como el lado al cuadrado 8 al cuadrado por raíz de 3 partido 4 eso es todo quedaría 8 al cuadrado lo puedo escribir así 8 por 8 por raíz de 3 partido 4 sí entonces decimos sacamos cuarta 1 cuarta 2 8 por 2 16 16 16 raíz de 3 esta sería el área de ese triángulo equilátero estamos hablando en centímetros como es un área al cuadrado esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información un par de 8 2 6 7 7 8 10 10 12